Lo que sucedió hoy en torre de tribunales fue que Maritza Lemus, alias la patrona, se sintió enferma y de hecho fue extraída de la sala donde está enfrentando juicio por el asesinato de su esposo. Maritza Lemus fue trasladada este día al Tribunal de Mayor Riesgo D para continuar el juicio en su contra por el asesinato de su esposo, Álvaro Mejía, en 2014. Mientras su abogado, Freddy Quiñones, exponía los argumentos de defensa, alias la patrona, comenzó a llorar y se quejaba de un dolor estomacal. Los integrantes del juzgado solicitaron a la doctora de la clínica de tribunales que la evaluara. La audiencia continuó, pero minutos más tarde volvió a interrumpirse porque Maritza Lemus solicitó nuevamente ayuda. Su abogado pidió trasladarla a la clínica de la torre de tribunales. La patrona fue retirada en una silla de ruedas. En ese lugar, el médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Denis Ramos, reveló que la acusada sufre de gastropatía, gastritis y colon irritable, por lo que le proporcionó medicamento. Posteriormente, alias la patrona, volvió al debate oral.